Buenas tardes, días, noches, mañanas, gente de Munay comunidad, este es un nuevo video de yoga de la felicidad para Munay, mi nombre es Camilo, soy tu profe de yoga, instructor de yoga y esta semana estamos practicando, el tema de este video es practicar la contemplación, la contemplación solo dos cosas antes de que arranquemos el video, si tienes alguna lesión, alguna molestia, eso es lo más importante que hagas conciencia de tu cuerpo y ajustes tus posturas con respecto a las que yo te voy a proponer y lo segundo, siempre te hago una recomendación aparte de todos estos temas y esta recomendación de hoy es que hagas de estas prácticas un hábito, quiero invitarte a que empieces a practicarlas más seguido si no es diariamente, por lo menos cada dos días o tres veces a la semana así que vamos a arrancar con yoga de la felicidad de Munay con el tema de contemplación bueno y como siempre antes de que arranques tu práctica de yoga, quiero invitarte a la descarga emocional que es ese elemento, esa herramienta que estamos transmitiéndote siempre antes de hacer cualquier práctica de felicidad y en este caso como estamos aprendiendo, viviendo, sintiendo la contemplación pues está muy bueno, solamente te invito a que contemples cuál es la emoción que traes ahora en este momento antes de iniciar tu práctica la contemples, la observes y la descargues para estar lista, listo para arrancar la práctica de yoga ok, ya sabes que en las prácticas de yoga solemos iniciar con una pequeña meditación es una forma de saludar la práctica y como estamos hablando de contemplación y usualmente creemos que contemplar es quedarnos ahí quietos como un caimán o como no sé, como una estatua quiero invitarte a que esta meditación sea de contemplación dentro del movimiento y lo caótico que dentro de eso te des el permiso de observarte, escucharte y sentirte haciendo una contemplación con una respiración que se llama respiración caótica que viene del maestro del señor Osho así que es algo más o menos así no tiene orden, simplemente quiero que muevas tu cuerpo y que respires sin orden y mientras lo haces, contemplas lo que está pasando puedes durar más minutos si quieres pero bueno, ya era suficiente y creo que la gente me está mirando raro bueno, arrancamos con nuestra sesión de asanas de yoga que son las posturas como tal las que te quiero transmitir para vivir el tema de contemplación a través de hacer yoga siempre, siempre quiero que arranques con el saludo cantando un OM o tres OMs OM y esta es una práctica corta y muy sencilla muy sencilla acerca de los guerreros y como los guerreros, las posturas de los guerreros nos enseñan a desarrollar la contemplación el primer guerrero que quiero que hagas se llama guerrero número uno llevas cualquiera de los dos pies hacia atrás flexionas la rodilla de adelante que queda encima del tobillo de adelante y la pierna de atrás completamente estirada y las caderas cerradas mirando hacia adelante levantas tus brazos bajas tus hombros, abres tu pecho y contemplas tu mirada en el centro de tus manos tres, cuatro respiraciones profundas y simplemente contemplas tu postura contemplas tu práctica de aquí en la inhalación pasas al guerrero número dos abres tu pecho y tu cadera y el pie de atrás queda completamente clavado perpendicular en el tapete es una contemplación de la apertura de tu cuerpo y apertura de tu práctica todo lo que quiero que hagas durante estos guerreros es contemplar observar tu cuerpo y todas las sensaciones, los estímulos que recibes del exterior en este caso los sonidos de la naturaleza la temperatura del aire desde este guerrero pasas al guerrero exaltado te sostienes en tu mano de atrás escuchas y contemplas el sonido de la campana que no estaba planeado y extiendes tu cuerpo tu costado izquierdo como exaltando exaltando tu guerrero y tu postura tu mirada sigue los dedos de tu mano de arriba y la contempla desde aquí inhalas y en tu exhalación vas al guerrero vencido entrelazas las manos atrás abres tu pecho y llevas el torso hacia adelante y ahora contemplas tus pies la tierra y la humildad de esta postura todos los guerreros nos ayudan a esto contemplar la vida y la práctica de otra forma y finalmente exhalas vas al perro que mira hacia abajo miras el mundo de otra forma boca arriba inhalas cuatro apoyos exhalas plancha baja y terminas tu práctica boca abajo tres respiraciones y después te tiendes boca arriba para terminar la práctica en shavasana y última contemplación de la práctica tus ojos cerrados el cuerpo entregado al tapete y contemplas observas en la quietud de tu cuerpo tu propia existencia tu propia existencia tu propia existencia y bueno esta fue la clase de la práctica de yoga munay de la felicidad con nuestro tema de contemplación nuestra reflexión final y compromiso final es que este valor de felicidad de contemplar desde yoga lo que me transmite lo que te transmite es la capacidad de entender algo de soltar algo y de disfrutarlo a qué me refiero cuando empiezas a contemplar una postura difícil entiendes tu cuerpo te habla y te dice no me gusta porque me estoy abriendo mucho no me gusta porque estoy sintiendo mucha presión y realmente entiendes cuando contemplas lo entiendes y entonces sueltas sueltas esas ganas de hacer una postura súper bonita y después de que sueltas esas ganas pues lo empiezas a disfrutar es un momento mágico es como un milagro de decir ve pasé de sufrir en una postura a disfrutarlo y lo mismo pasa en cualquier momento o en cualquier situación de la vida en una relación cuando tienes una discusión cuando estás en una crisis con tu jefe con tu pareja con tu hermano tu tío tu hijo lo que quieres hacer es contemplar antes que juzgar antes que actuar contempla primero solamente observa escucha entiende y eso te va a dar la capacidad de entender de soltar y empezar a disfrutar incluso la situación entonces el compromiso el compromiso lo que quiero lo que quiero pedirte como profe instructor de yoga es que te grabes te filmes le pidas a alguien que te filme haciendo estas posturas y te veas haciéndolas sin juicio solamente contemplándolas observándolas para que puedas entenderlas soltar cualquier juicio y empezar a disfrutar de tu cuerpo haciéndolas grábalas fílmalas y las compartes con nosotros en Munay y bueno muchas gracias nuevamente por acompañarnos te pedimos por favor que hagas de estas prácticas un hábito que las compartas y que nos sigas en todos estos en todos estos espacios de Munay para entrenar la felicidad en la comunidad en el grupo cerrado de Facebook en las redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Yoga de la Felicidad muchas gracias por vernos y practicar la felicidad